No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo Sigo vacilando de paris todo los días Miracle took one touch And it's sort of a point Fork A shot and a goal, Miracle put Agua pa' la seca Fue el mundo en party, en la discoteca Desacatado 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 Fuck, fuck R-U-U-H Si pa' la mис a pai arriba Siempre la movie la tenemos prendiga Vamos a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh 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 Prínelo y empréndelo, oh 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 Deque se salió de control y síguelo Oh 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 oh, darole a paz Prepa y agua pala seca To el mundo el party en la discoteca Te saca down Beba y agua para la seca Todo el mundo es para ti En la discoteca Te saca down Astrona Y que fue requierd en esa playa Y que beat Amparo Porter Cross in Gain Compleo defender por el momento Que el tiempo se acaba Y para atrás no verás Porter Sigo vacilando de paris Todos los días En cielo En cielo En cielo Ut- 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 De royale, plan Beba y agua para la seca Con el mundo en patín En la discoteca Beba y agua para la seca Con el mundo en patín En la discoteca . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!